¡Suscríbete! 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 Me gustas, yo te cuento, casi preguntas, qué me cuento, por ti, te cuento, tu 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 te cuento, casi te miro, tan sencillita, es que casi siento mil cosquitas, dentro, muy dentro, casi cedido. Me gustas, mejor te cuento, casi te cuento, casi te cuento, casi te cuento, casi te cuento, muy dentro, muy dentro.